hey qué onda a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a Javi Reus bienvenidos a su canal y pues en este vídeo les voy a traer lo que viene siendo el unboxing de esta smartbar m6 la cual pues ya tengo probando como unos cuatro días más o menos casi una semana y les voy a decir cómo fue mi experiencia a través del tiempo los puntos negativos y lo positivo vamos a empezar primero con los puntos negativos que es lo que viene siendo la manera de cargar el cable si se da en cuenta es muy cortito miren ahí está la extensión y pues a veces puede ser difícil cargarla porque tiene el cargador con imán pues es como quien dice una conexión no inalámbrica pero pues con pines entonces pues si se mueve o algo es difícil que esté cargando y como no tiene ninguna base o un brochecito hay unos relojes que tienen estos pines pero tienen un broche que los sostiene para que siempre esté cargando este modelo no eso es un punto negativo también un punto negativo que noté es que aquí en la caja dice que la pulsera dura alrededor de unos siete días más o menos trabajando la pulsera donde está donde está a ver si siete días de de carga conectada pues ahí ahí a full todo el día con el teléfono conectada que según son siete días pero pues no no es así no dura siete días si acaso te dura como un día y medio si está conectada en el teléfono y si la cargas bien eso ya me lo esperaba yo porque pues es una pulsera muy económica cuesta como unos 250 pesos y que te digan que te va a durar siete días pues no no se me hace algo creíble aparte pues es una imitación como quien dice de la xiaomi van si se da en cuenta pues el diseño es muy similar es muy igualito de la xiaomi van no encuentras diferencia y pues el lado negativo es que la carga no te dura otro punto negativo que también podría ser sería que en la función de cuando tú cambias de canción por ejemplo si estás conectado al Spotify tarda un poquito más como en pues en cambiar la canción le das siguiente y se tarda como unos tres segundos o le tienes que quedar aplastado y el botón aquí miren me voy a ir a la pulsera para que la miren si yo quiero cambiar de canción me voy a apartar de música aquí le doy en música y aparece aquí dar siguiente la canción si está conectado el teléfono tarda poquito en cambiar pero también eso es un punto positivo porque si funciona esta función entonces me gusta mucho cambiar la música si estoy manejando o si uno quiere salir a correr está perfecta esa función que la tengan en este tipo de pulseras porque pues si son muy económicas yo creo que hasta ahí sería lo negativo no es mucho y a decir verdad no se puede decir que sea negativo porque el precio de pulsera si es muy económico son 250 pesos ya no no puedes esperar algo muy bueno por 250 pesos y bueno pues ahora sí vamos a empezar con los puntos positivos que casi todos son positivos cuando tú recuerdas que cuesta 250 pesos ya se te hace positivo si estás interesado en este precio encontrarla puedes meterte aquí al link del vídeo aquí te lo voy a dejar en la descripción para que sepas dónde la compré y también te voy a dejar el link para que tú puedas ver el unboxing para que veas que viene en la caja vamos a ver ahora sí con los puntos positivos que viene siendo el diseño me gusta mucho que se parezca la Xiaomi van y que también los materiales sean buenos se ajusta muy bien aquí se pueden dar cuenta que la correa pues es de calidad yo creo que es igualita a una correa de una Xiaomi van 6 pero por un precio mucho más bajo lo mejor viene siendo el precio la verdad que es muy muy barata y está pues como quien dice recalcada otro punto positivo es el funcionamiento miren lo que viene siendo las opciones o sea funciona muy rápido no se traba ni nada solamente funciona con este botón y aquí tienes todo miren aquí está si tú quieres meterte algún deporte es que no enfoca bien si quieres hacer unas mediciones aquí tú lo puedes puedes mover si quieres ver el clima si quieres todo aquí lo tienes no me he fijado si puedes cambiar el menú en algunas pulseras y se puede cambiar el menú en estas creo que no creo que nada más te va a venir esta y lo lo bueno también de la pulsera es que las notificaciones del teléfono te llegan y vibra mucho es muy difícil que no notes que te vive la muñeca porque cuando te llega un whatsapp cuando te llega algo voy a poner una imagen aquí para que vean cómo cómo se ve la pantalla aquí en el vídeo cuando te llega el mensaje te vibra mucho la mano y es muy difícil no notarlo también la conexión con el teléfono es muy buena al menos con el iphone no batalla en nada no ocupas hacer ningún paso ya cuando la sincronizas desde la aplicación que se llama fit pro aquí te voy a dejar te metes a la aplicación y en cuanto tú enciendes el bluetooth y si tu pulsera está prendida se va a conectar automáticamente y también es muy buena la distancia la cual dura conectada con el reloj la puedes tener la mochila guardada y puedes estar en tu casa y va a estar conectada a la pulsera es muy buena conectividad no batalla con nada lo digo porque tengo vídeos incluso en mi canal que he probado relojes y la gente comenta ahí en la caja de comentarios vágame la redundancia que no que no sincroniza el reloj que no sirve la aplicación que se batalla con el teléfono que se batalla con un tal modelo a mí yo creo que esta pulsera no va a dar batallas en nada porque si es muy fácil la conectividad otra cosa que me gustó viene siendo lo que lo que son los deportes pues no es como quien dice muchos que vengan pero pues son los básicos aquí está corriendo saldando la cuerda sentadillas son muy poquitos pero pues están bien que los tenga también es resistente al agua y por este precio pues está muy bien que tenga esa resistencia la metí en un vaso también dice que la puedes meter a la piscina yo creo que si aguanta porque pues la tenía en un vaso de agua durante mucho tiempo y siguió funcionando y pues lo de la canción o la música que también dije que era malo se me hace bueno porque pues en verdad si funciona si puedes cambiar la música desde el teléfono y creo que lo mejor de todo pues es el precio que está muy barata la experiencia es buena la batería si la cargas bien te dura un día y medio lo cual también se me hace bien por el precio y porque pues te alcanza el día te duermes la cargas el día siguiente pues ya está no es problema así que pues creo que estos son todos los puntos que hay que tocar también si te marcan pues también vibra mucho puedes poner alarmas desde la aplicación todo me gustó todo por el precio puedes también tomar fotos desde aquí con un botón la conectas con el teléfono te pones el teléfono lejos y ya le picas y ya toma la foto automáticamente son funciones de cualquier pulsera por este precio pues ni más ni menos buen funcionamiento la recomiendo sí sí lo recomiendo porque si no quieres gastar en una xiaomi la recomiendo más para una gente que quiere regalar algo de verdad porque cuesta como 250 pero si ahorras más pues vete por una xiaomi van porque pues es una mejor marca tiene más deportes ahí sí es seguro que la batería te dura muchísimo y que también la pulsera te dura muchísimo porque pues es de mejor calidad entonces yo pienso que lo recomendaría para las personas que quieren hacer un detalle o un regalo si es para ti si no tienes posibilidad de juntar o así y quieres tener un reloj o a lo mejor no quieres una xiaomi van quieres nada más verla ahora y con que no se te pierda ninguna notificación también la puedes comprar pero yo pienso al menos yo pienso que si ya estás comprando una smart van de este tipo prefiero que ahorres pues es mejor es recomendable para para uno mismo puedes tener algo que te dure más pues la inversión pero también algo que me gustó miren es la pantalla tiene una pantalla amoled y por este precio pues también es muy bueno en el sol se mira bien en la calle también se mire bien de verdad que no tengo nada que reprocharle ya se le reprocho pues que tengo que decir las cosas que no están tan bien pero por el precio uno ya no se puede quejar así que pues esto ha sido todo sobre el vídeo espero te haya gustado si te gusta este tipo de contenido dale like suscríbete se vienen muchos más vídeos aquí miren tengo un reloj que también ahí está próximamente se va a venir este review de un reloj que es para para niños porque tiene un diseño como que muy muy amigable un diseño tosco que se lo puedes no sé regalar a tu hija o niño pequeño porque creo que puedes como se dice ponerle un chip y también tiene gps así que puedes saber dónde está si es una función que se me hace muy muy útil si tienes un niño pequeño así que ponemos el próximo vídeo espero te ha gustado y nos vemos suscríbete y bye